hola hola qué tal amigos aquí su amiga blanca castellón pasando a saludarles espero que ustedes también ya estén y sigan disfrutando de este hermoso día aquí donde estamos nosotros está nublado pero está simplemente maravilloso el clima paso a saludarles y quería compartir este pequeño mensaje de antemano gracias por compartir este pequeño mensaje si les gustó y hacerlo llegar a alguien más y aquí va hay que hay que reconocer la diferencia entre la conexión y el apego recuerden una nos da energía y otra no la roba así es que hay que poner atención y mirar la diferencia recuerden si les gustó ya saben compártanla y recuerden tener un día súper espectacular